viejo por qué estás tan triste amigos mi papá antes me dijo tres cosas en la vida desayuno almuerzo y cena y como no he tenido ni desayuno ni almuerzo solo me queda prepararme un pollo habrá que resignarse a la suerte ese es el destino de nosotros de los patriarcas a su madre ahora que vas a hacer mi führer jajajaja me dice mi führer miren estos bigotes quien tiene así estos bigotes moteados es raro no? es gringo blanco no se sabe de una raza distinta voy a empezar a preparar el condimento vamos a usar la piedrita no? la piedrita de los no sé cuántos ángulos sal ajos tres dientes ah te gusta el ajo? si porque antes cuando no hacía algo haz eso ajo ajo comino ajo comino se condimentaban me condimentaban con con estas cosas y eso así vivo mismo lechoncito te dejaban mismo lechoncito un poquito de pimienta luego empezamos a a moler a moliendo te falta enxur avance creo no 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 hagas propaganda productos enxur enxur maca pura maca tiene unas fuerzas para todo ya no necesita la pitufo nada que pitufos ni cosas por el estilo jajajaja porque creen que los incas tenían 500 hijos 400 porque consumían pura maca para el batallón para todo el batallón ya había siete raíces en ese entonces o no? no conocía siete raíces nunca llegué a contar esas cosas ay Chabela 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 es el nombre que te han puesto cuando miro por tu casa y me dices ay Chabela un alemán medio tafa un alemán medio trafa jajaja aumentamos ají planca media cucharada ¿Quién es? El casero Acá viene el patriarca Sillao Unas gotitas Ese es para que pinte el pollito, ¿verdad? Sí ¿No cae? No quiere caer Está nuevo Está nuevo En toda A grandes males, grandes remedios Ah, ya, tú sí Ya Lito Poquito nada más ¿Y eso qué viene a ser? Vinagre Ah, no es chévere Vinagre tinto No, no Poquito Lito Con eso es suficiente Una meneada Con esto nada más le hacemos Claro Así que bonito Ahí está Ya te puedo sacar A ¿Cómo se llama? A Puente Nuevo Aquí viene mi fuente de proteínas Ah Una pierna Un pollito Una pierna de pollo Yo no sé si este es un pollo peruano O es un pollo venezolano Porque las venezolanas tienen unas piernas pero espectaculares Estas son para comer Las otras solo para mirar Ojo Solo para mirar No para llevar para nada Ay, ay, ay Miradores Claro El condimento le ponemos ahí Entonces Le metemos acá adentro Pero Acá pierdo tiempo Lo puedo poner acá Aquí es la cosa Más fácil Ah Porque muy grande esto Te gusta de frente en las cosas, ¿no? Venga, piedra Ahí De fresa, ahí A darle su condimentada ¿Cuántas mujeres no quisieran tener un esposo como yo? Que le trae estas cosas No digas así O sea, se va a pelear todo Canevaro Todo Canevaro Me van a empezar a llamar de la avenida Brasil De Canevaro Venga, mi bebé Mi bebé Johnson Ah, sí De Barranco también De Barranco también De Nióbata De Nióbata Todas las abuelitas me van a mirar Vamos a pasar por el horno, digo Capaz no, mira Ahí está ¿Qué tal la salsita? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Preciso? En su punto exacto Ah, tú sí, ah Este pollo lo dejamos reposando Mientras preparamos el ají Que está aquí Aquí está sumamente cómodo Feliz de la vida Está durmiendo Está durmiendo Para preparar el ají Tenemos ají amarillo Ají limo Y el famoso sacha tomate Sacha se dice Porque esto Viene de un árbol Un arbusto Que es parecido a este Y así van colgados los frutos ¿Cómo van, dices? Así van Colgados Suspendidos ¿De uno en uno? Trancamos Este Esto lo sacamos Para poder Sofreírlo Esto tenemos que sacar La vena Y la arteria No tiene arteria No pica Eso pica Pero Ahí está Ahí está Eso para el último Acá no No puede faltar El culanto A mí siempre me decían Es bueno el culantro Pero no tanto ¿A poco? Cuando alguien se pone muy Muy especial Se le dice Ay hermano Ya pues Es bueno el culantro Pero no tanto Pero no tanto A mis amigas A tus amigas También les aconsejaría Lo mismo No se sea un culantro Moderado No puede con su genio El famoso Aguacatay Qué rico A qué huele Aguacatay ¡Wow! Jajajaja Jajajaja No puedo abrir A otra cosa Jajaja 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 Bueno, a la juventud le gusta mucho el huacatay, a mi me preocupa mucho eso, cuando veo que la juventud se interesa para el huacatay, ya empiezo a pensar, y por qué tanto cariño le tienen a esa planta, será porque tiene cierto parecido con alguna otra hierba, no sé, algo debe tenerlo. Qué rico huele, ¿no? El huacatay al ají, me da un sabor, me hace recordar la huerta que tenía mi abuela, al caminar en la mañana, ¿como la muerta? No, una huerta, tenía una hermosa huerta, ve, acá casi se me va. ¿Qué es eso? Hay una planta que le dicen chichira en quechua, y que tiene así una, como leche, no es esta, esa planta, esa mata a los cuyes cuando comen, esta no, es la flor del huacatay. Ah, la rosita, también tiene pepita, como el otro parecido, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí creo. Sí, 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 sí. Me estaba olvidando de ponerle un poquito de perejil, es que me ponen acá nervioso las... Las que? Las que, tu hijo es hombre, papito. Las palabras que escogen... Hasta de eso me estoy olvidando. Hasta de eso me olvido. Había mucho que te has juntado con mi tío Hugo. No, yo tenía... Tengo un amigo en un hotel. Ah, su madre, no, 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 cuente por favor. porque le decíamos perejil porque ahora es un gran empresario constructor por Urubamba es lo que me dicen no era tan perejil entonces no era tan perejil apellidaba Pérez y no era tan gil yo me asuste cuando dijiste o mi amigo en un hotel que paso viejo te agarro la viruela me va a poner a cantar en ingles cuidado Welcome to the hotel California Hola miércoles what a lovely place what a lovely place mala aceite suficiente una vez que tenemos el aceite caliente de allí va tres dientes de ajo y empieza a saltar Tres dientes de ajo Medias de ajo Sacha tomate, perejito, culantro Guacatay Aquí amarillo y aquí limo Casi va a salir Buen masa Apago la cocina Y pasamos este ingrediente A la licuadora El ají huele fuerte Todo va para la licuadora Sal Agregamos un poco de aceite de oliva No es de Popeye ¿no? No, no es auténtico aceite de oliva Extra virgen Caracho, piticlina recontra Como las que cuida Fito Y así queda perfecto Esa es su consistencia Vamos a probar con el cucharón De mi abuelita Está riquísimo Está bueno El pollo Lo colocamos En el aceite Caliente Van a escuchar Don la vuelta A la pierna De pollo ¿Pasado cuánto? Para sellar la mano Para sellar No Cortamos un momento Para que se dore el pollo Vamos a voltearlo Y retiramos la capa Ya no la necesitamos Ya está listo el pollo Lo sacamos de los tortillos Listo Perfecto Quedo bien doradita Y esta la piel El corto Bacán La piel Acabella Mi 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 Este pollito necesita una boca que la disfrute Miren como ha entrado el condimento Que rico No esta prugiente la pielcita no? Claro Pero yo como cuido mis dientes Siempre empiezo por lo mas suave No dicen gato viejo necesita ratón tierno Que fue papá? A ver Que tal? Rico Con ensaladita Verduritas Verduritas Que rico Que rico Mas no se puede pedir Ajito Muy rico No quieres abrir? Que rico se ve ese pellejito Lo cantito Siempre Te dejesito No con esto lo vamos a hacer No quieres escaparte Venga para adentro Que suene? Carajo El condimento se concentra en el pellejito Lo mas rico Que rico Con mucho cuidado Con mucho cuidado No vaya a pintar mis bigotes Recien estrenados Ese es un capo viejo Un poquito de lechugo Un poquito de lechugo Un vino blanco Un vino blanco Próximamente ya Estaremos degustando Con un auténtico vino blanco Un vino peruano De allá de Cañete De Mis Patas Jordi Weiman Y tantos conocidos Queciños Guadalupanos Ahí nos vemos Este chiquen Fue cocido De nuestro modo peruano Si te gusta Puedes escribir algo Puedes preguntar Estarás felices De mi cerro Palmundo De mi cerro Para todo el mundo Así es Ya saben Subscribation Likeation Y por favor Commentation Chaocito Esto fue Mi cerro Palmundo